Por fin, un mes más tarde de cuando un montón lo vimos en la Comic Con de San Pablo salió el tráiler de Spider-Man Far From Home pero más que sorpresas, sigue dejando dudas épicas ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanitos y esto es Del Carajo TV y acaba de salir el tráiler de Spider-Man Far From Home y tenía que hacer este video veloz Como les digo, yo ya lo vi en la CCXP, en la Comic Con de San Pablo pero ahora lo puede ver todo el mundo así que antes de cualquier historieta te dejo el video acá de la Comic Con de San Pablo y vamos a resumir un poco qué es lo que pasa en el tráiler y después te lo explico todo El tráiler entonces arranca con algunas escenas de acción y ahí sí vamos a lo que sería el inicio de la película donde vemos a Spider-Man en un evento de caridad junto a su suculenta tía May Luego del evento se cruzan a Happy y May y pareciera haber algunas chispas cosas que a Peter le suena un poquito raro Vemos entonces la preparación para el viaje a Europa y justamente quiere viajar sin el traje de Spider-Man porque cree que en el viejo continente está todo bien, todo muy tranquilo y lo va a tomar como unas vacaciones así que lo deja en Yankeelandia así que llega en Europa Vemos un poco de onda entre Peter y MJ que claramente van a terminar enamoradísimos y de golpe mientras Ned y Peter van charlando ¡Bum! Darda en el cuello y Ned cae ¿Quién lo tiró? ¿Un malvado? No El bendito Nick Fury que por fin conoce a Spider-Man así que se van a dar una vuelta y a charlar de cosas raras que deben estar pasando Eventualmente vemos el London Bridge incendiado a Spidey con el traje al lado un monstruo extraño y enorme Fury le dice a Peter que tiene habilidades pero que tiene un trabajo por hacer así que a ver si da un paso más o qué onda Después de un par de secuencias vemos por fin a Mysterio que básicamente es bueno o qué carajo está pasando así que lo vemos luchar contra la criatura extraña con casco y todo y el tráiler termina con Peter y los pibes viendo a Mysterio por la tele A toda velocidad a toda velocidad repasamos el tráiler pero ahora vamos a ingresar un poco en la data en profundidad vamos a ver qué significan algunas cositas que quizás viste en el tráiler y no entendiste nada Primero la película sale luego de Avengers Endgame pero esto significa que sucede posterior se supone que sí teniendo en cuenta que es el primer film oficialmente de la fase 4 del MCU entonces esto nos deja más dudas todavía Nick Fury lo busca a Peter porque no hay otros héroes disponibles qué pasa en el final de Endgame que hace que al aparecer un problema el indicado sea Spider-Man que definitivamente no es uno de los superhéroes más experimentados incluso Happy en un momento dice que están totalmente solos así que eso podría ser un mensaje vemos el traje Stealth parecido entre otros al traje de Spider-Man War aunque con detalles de otros trajes oscuros que también se han visto en el cómic pero ¿de dónde salió? se lo da Nick Fury sería lo más probable recordemos que Peter viajó sin traje las criaturas que vemos en varias partes del trailer son los Elementals que por primera vez aparecieron en los cómics en 1974 son cuatro personajes humanoides de otra dimensión que se vuelven inmortales eventualmente regresan a la tierra para pelear con Miss Marvel así que hay alguna posibilidad de que todo esto esté conectado con Capitana Marvel por otro lado Misterio siempre fue un villano pero acá lo vemos como si fuera bueno luchando contra estos Elementals incluso el rumor es que la entrada de este personaje da lugar a la aparición de los Sinister Six pero ¿qué pasa si es bueno? todo pierde el sentido en Brasil justamente durante la CCXP la Comic Con Jake Gyllenhaal dijo que Misterio se une a Spider-Man por pedido de Nick Fury para luchar contra los Elementals pero ¿qué tal si en realidad es él quien está detrás de los Elementals y lo único que quiere es engañar a todos y hacerse pasar por bueno? esa opción es muchísimo más probable que creer que Misterio vaya a ser bueno pero lo más importante es saber a vos que te pareció este trailer de Spider-Man Far From Home estás esperando esta película y de las cositas que más o menos te conté un poco o te di mi opinión al respecto me gustaría que me dejes ahí abajo también tu opinión pero lo más importante que todo eso es que le des duro 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 al botón de like quiero 22.222 likes por este video analizando acá rápidamente el trailer antes de irme volando a la premiere de Quid 2 que también mañana vas a tener seguramente la reseña si Warner me lo permite suscríbete chequea el botón que está al lado que dice algo que te podés unir bueno me podés ayudar a seguir haciendo videos seguidme en todas las redes sociales y ahora sí estaremos viéndonos posiblemente en otro video y si no nos vemos en otro video nos veremos en alguna otra red en alguna otra data suculenta paz